¿Tú quieres que hable ya? No, porque aquí hay un problema. Este señor se sentó y yo no estoy entendiendo. Yo no puedo tener esto, yo no puedo tener esto. Pero ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Pero yo estaba hablando y me cortaron. Ah, así, en público, como coba. O sea, que a ti te molesta, que arreglen las cosas. No, 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 que arreglen las cosas no. Que dañen lo que está bien. Oh, oh. Señores, yo quisiera que todos ustedes me acompañaran, pero como que esto yo lo siento como frío, así, como, no sé, como que frío de, como que hace falta una musiquita de fondo o algo. Una música va. ¿Verdad? Debería, ¿verdad? Sí, porque si somos gente ready y ya estamos pegados, pues entonces algo tiene que pasar. No, que estamos pegados de hace tiempo. Es que todo lo que nosotros hacemos nos luce. Eso sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Mira, nosotros en el día de hoy como gente ready es el programa que da las oportunidades a todos los nuevos talentos de la comunicación. No me digas. Del arte. No me digas. Oye, ayer vino un nuevo talento y se llamaba Dike el Guarapo. Espérese, espérese. Bueno, ese fue el nombre que eligió. Creo que fue el Guarapo. No me digas que usted tiene gente nueva. Entonces, hoy vamos a presentar a las nuevas chicas. ¿Mujeres? Claro, que forman parte ya del elenco de gente nueva. Pero son mujeres. Pero son mujeres, mujeres. No como usted me trajo, no como que usted me trajo aquella ave que me dijo que era mujer y resultó... Bueno, pero era una mujer moderna. ¿Qué tú quieres? Porque ahí sí es verdad que tenemos... Vamos a ver si podemos recibir con el aplauso que se merece a nuestra queridísima Angie Aquino. Ahí está. Pase por aquí, Angie. Ah, no. Muy buenas tardes, amigos de Gente Ready. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su espacio favorito de todas las semanas. Mi nombre es Angie Aquino y a partir de hoy miércoles, a partir de las seis de la tarde por el canal 56, estaré transmitiendo con ustedes por aquí, poniéndole buena música, buena energía, buen entretenimiento. Así es que ya ustedes saben, Angie Aquino estará por aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía y muchísimas gracias a mi querido productor Luis Díaz y a José Ibi por la oportunidad que me están brindando en el día de hoy. Así es que muchísimas gracias. Mira, yo creo que el camarógrafo es enemigo tuyo. Ah, pero lo hace bien. Él no te hizo un club show ni nada. No lo hace bien. Como que yo no sé, hay una enemistad ahí entre el coordinador, el máster. Vamos a ver, vamos a ver. Porque la gente la está viendo de lejos y no saben. Luis, pero eso estuvo bien. ¿Usted lo hizo así la primera vez? Sí. ¿Usted lo hizo así la primera vez? Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. No, pero bueno. Mírala ahí, pues me quité, Matías, mírala ahí, me quito. Ay, Dios mío. Estrella de mujeres. Espectacular. ¿Qué? Créanme. Ay, ay, ay. Con ustedes la señorita comunicadora. Ey. La digo, lo digo. Dilo, dilo, dilo. Catherine Lorenzo. ¿Qué? ¡Ya lo pasó! Sí, vale, déjala, 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 esa muchachita. Mua, queridísima. Con esas características. Muy buenas tardes. Para mí es más que un placer. Bienvenidos a toda esa gente linda que nos sigue a través de Gente Ready. Para mí es más que un placer formar parte de esta gran familia Gente Ready, donde nuestro empeño y dedicación es demostrarle a ustedes y entregarle el mejor contenido de todos los miércoles. Catherine Lorenzo, con todos ustedes, como dijo mi compañera Angie, que yo la quiero y la adoro entregarles a ustedes entretenimiento y energía positiva. Bienvenidos. Ya empezó. Gente Ready. ¿Están ready? ¿Cómo puedo? ¡Ey! Bienvenida, Catherine. Vamos a presentar a una persona que se ha atrevido, se ha atrevido, porque es más que un atrevimiento, ¿verdad? Para venir desde San Cristóbal para el mundo. En este momento te están viendo hasta en Japón. Bueno. Para que lo sepas. A través de nuestra página web y a través de nuestra señal de Facebook Live. Hasta en Japón. Pero queremos presentarla para que ustedes puedan saber de quién se trata. Ella es nuestra queridísima Roseli Mota. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, yo te quiero tanto que yo te voy a dar este micrófono para que tú hables por aquí. ¿Sí? Mira, mira, mira. No, no, pues yo... Déjame complacer a José Elby. Saludos, amigos. Mi nombre es Roseli Mota y me siento más que feliz. Y a la vez es un honor de pertenecer a este gran equipo de Gente Ready. Y gracias a Luis Díaz por darme la oportunidad. Así que te invito a no perderte ni un segundo de todo el contenido de este programa. Somos Gente Ready. ¡Ay, mi madre! ¡Un aplauso! ¡Ay, ay, ay, ay! Luis, yo le preguntaba a usted que si usted lo hizo así la primera vez que usted salió en televisión. Porque yo no, yo me volví un disparate. ¡Ay, bueno! Un disparate. Usted sabe cómo es usted que me dio la oportunidad. Mira, te voy a decir en simple palabras, ellas son guapas. Sí, sí. Bueno, pero también no se queda ahí la cosa. No. Usted me está diciendo a mí que yo voy a mantener a una mujer de aquí. Porque el día de hoy, el día de hoy, marca una nueva historia los miércoles en Gente Ready. Yo no soporto más. Tenemos tres rostros, ¿verdad? Y vamos a completarlo con otro más. Así que veste. Yo no aguanto muchas cosas. Como dice por allá, veste preparando. Yo no aguanto muchas cosas. Veste preparando. Oiga, yo no aguanto muchas cosas. Porque lo que te espera no es chiquito. Vamos a recibir a nuestra queridísima Rosa Medina. Ay, 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 ay. Mira, ay, 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 José, y vi. Bueno. Y otro. Ay. Y otro. Y ahora. Otro. Ay. Ay. Venga acá, por mí. Ay, Dios mío. Ay. José, y por ahí. Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz y complacida de estar aquí hoy con cada uno de ustedes. Tengo entendido que para hoy tenemos varios temas preparados para que se entretengan y no se muevan de ahí. Por favor, hágalo así. Y muchas gracias por permitirme este espacio, el señor Luis. Y esto es Gente Ready. Bienvenidos. Bueno, ahí están, señores. Seguimos. No sé, parece que hay algún problema con el club show que se le hace a las chicas. Y yo estoy celoso con eso. Porque el público en su hogar está viendo de lejos, pero no le ven sus rostros de cerca. Y yo estoy seguro que quiere verla de cerca. Verdad. Él lo va a hacer. Mira, él lo va a hacer. Porque Matías y él son gente chévere. Vámonos con Rosa primero. Vámonos con Rosa. Mira la cámara, Rosa. Ahí. Ey, ey. Mírala ahí. Mira qué chévere. Ahora nos vamos con Katherine, ¿verdad? Katherine es otra de los nuevos talentos que ya tenemos aquí. Una sonrisita, papá. Eso. Ey, ey. Y mira cómo se ríe Roseli. Ay, qué cochita. Mírala ahí. Ey, 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 ey. Seria, seria. Digo, seria. No, no. Es su personalidad. Y también yo la catalogué así desde el primer día. Lo digo. Bueno. La más freca. Angie Aquino, mira, mira. Bueno. Ustedes no se muevan de sus asientos porque apenas inicia el programa espectacular de las seis de la tarde, gente ready. En segundos, miren, en segunditos, ustedes van a disfrutar de un espectáculo que tienen estas chicas con un tema interesantísimo de principio y varios temas hasta el final que les van a agradar a todos ustedes. No se muevan, regresamos con gente ready, tan ready como tú. En segundos, seguimos con gente ready, indetenible.